Yo no espero esa noche, dile cómo me siento yo, ay que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que yo me veo todas las noches Dile que a solas vivo yo, ay que estoy muriendo de amor Si tú no tienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no puedo más resistir Si tú no tienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, yo no puedo más resistir Corazón Serrano Y si tú eres hincha de Corazón Serrano, levanta la mano que yo te quiero ver a todo el mundo Con las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Arriba su gota Así, así Con eso Serrano ¡Vamos! ¡Vamos!